NAN PASENTOS KIKURAI WON KORITO YUNO KANDA El capítulo número 4 Se prendió toda la wea Se prendió toda la wea ¿Por qué? diréis Bueno, pues a ver, va a empezar El capítulo empieza con que Pues, mira, Kairi está hablando con sus amigas GALS, bastante ricolinas Y tiene que estar en rango B y tal Y que no hay nada serio y tal Y que, claro, tiene pareja y no sé qué La otra diciendo que con su Un men que nadie conoce y tal Y, en fin, a mientras a Kairi Le estaban diciendo que habían escuchado un rumor sobre Shiori De que, básicamente, Shiori se iba a quedar Con Tenji Y, a mientras, pues Estaba en el otro lado En Jiro, en otro lado más lejano Mirando a A Shiori Bueno, es lo que dice Kaba, ¿cómo? ¿Cómo mierda te llamo? ¿Kamo? 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 ¿Puede ser Kamo? ¿Kamo? Acaba diciendo Deja de ver Shiori Bueno Estaba Shiori, claro Estaba Imagina una diagonal, ¿no? Perspectiva Vosotros estáis Bueno Primera persona Un pop Primera persona Vía la diagonal Estaba a lo lejos Se enfoca primero a Kairi Y a los más cercanos Se empieza a acercar SSB Se enfoca A Shiori Bueno Shiori, Shiori Lo mismo yo creo que estaba viendo a Kairi Pero, vale En fin Nada Nuestra querida Nuestra querida Akari Estaba a lo lejos Que conste Nuestra Nuestra amor Nuestra madre Y nada Que decía Kamo Acaba diciendo Que deje de ver A Shiori Y tal Y no sé qué Que básicamente Estaban ahí Estaba depre Y que había escuchado Un rumor sobre Tenji Que entiendo De que básicamente Que había escuchado Que se iba a quedar Con Shiori Algo cual pues Me empezaba a fantasear El Jiro Diciendo Que se va a quedar Con los dos Y no sé qué Y que él sin nada Y pues En fin Que nada Que el capítulo final Va después al gimnasio Termina la clase de gimnasia Akari y Akari Se van por estar hablando Jiro se va con Shiori Y Shiori pues Bueno Shiori Para empezar Ve a Jiro Como muy sad Y acaba diciendo Eh Estás bien Hay otra vez Problemas con Akari No sé qué No sé cuánto Y tal Y pues nada Este Jiro no quiere decirlo Porque Bueno Acaba diciendo Pero Estaba diciendo En plan De qué cara pondría Cuando Si le digo a Shiori Que estoy así Por ella No por nadie más A lo cual Pues Pues nada Acaba diciendo De que Si tiene planes Estar con Tenji Y tal Y dice Así como siempre Con lo cual Shiori se impacta Y le va a decir las cosas Pero Dice que no se preocupe Y tal Le gustaría estar con él Pero después No lo dicen alto Después él dice Que se enfrentaba Y agarran Go A Intentaban cambiar Y justo llega el amigo Porque en este momento Mientras que sucediera esto Pues Este Akari Estaba En las cosas Llega Tenji Tenji Estaba dejando un balón Y Y nada Al final Este Es Casi Se Le cae una caja A Akari En la cabeza Se abrazan Y justo en ese momento El amigo También está recogiendo La par Pero está fuera O sea El camo Y pues nada Todo esto Está sucediendo la escena Y pues De repente Le pregunta A Akari A Tenji Si se va a quedar con Shiori Y dice Bueno Si ella quiere Y tal Yo me quedaré con ella A lo cual Que empieza a llevar A Akari Y se repito Parecía Como dije ayer En directo Parecía un rechazo De cierta manera Un indirecto rechazo La pobre Akari Está llorando Mi pobre Mi pobre Minita Y nada Al final Pues como que Empieza diciendo Que tiene algo en el ojo El otro se acerca Le ve el ojo Y parece que se están besando A todo esto llega a Kamu Y ven que se están besando Y a fe Se lo cuenta justo Cuando se va corriendo Y justo cuando interrumpe A Shiori Y a Jiro Que iba a decirle algo Y lo interrumpe Y cagamos Porque es culpa de amigo Y efe Y nada Justo llegan Los dos parejas Momento incómodo No dice nada Y final Después en clase La acaba diciendo El Kamu Acaba diciendo A Jiro De que básicamente Tenji había besado A Akari Y a Akari Y a todo esto Akari no había ido a clase Se había ido a casa Porque supuestamente Estaba mala Y no estaba mal realmente Después Jiro Se va a preocupar por ella Y nada Le compra cosas y tal Le dice que tal está Que si está bien Que si no sé qué Y a Jiro responde Está en sofá tirada Rayada mentalmente Y nada Al final acaba hablando De Tenji Acaba respondiendo Y dice que ha escuchado Que se habían besado No sé qué Y no sé cuánto Me alegro por ti Y efe En fin Que al final Le acaba diciendo a Akari Que se cree que Bueno Que no Que le dijo Que iba a estar con Shiori Y tal Y que Se pone a llorar Tenji le rechazó De alguna manera Entendió ella misma Como un rechazo Jiro acaba abrazando Y tal Después se va a duchar Shiori No sale ya más Por cierto O sea Fue ese momento Y desapareció Solo recuerda Jiro Y Jiro pues nada Está ahí Está en el sofá Ahí viendo la tele Y tal Rayado Akari Akari se ve a duchar Y Akari Le dice Que no hay Nada de ropa Y tal No tengo ropa Así que te cojo La ropa Está solo Con el bra Y el Y la Panza Y Con la camiseta De Jiro Si se pone más nervioso Yo también lo haría Me sonrojó más A mí también Por cierto Y nada Que al final Y dice Que te crees Que se fascinó Y entonces Empieza a ser Como con los deditos Como un beso Así Le da un beso A Jiro Y dice La primera La primera persona Con la que daba El primer beso Y tal Me sonrojó Amigo Que no veas Como Marin Lo hacía Amigo Increíble Akari Hermosísima Prisísima Y el pobre Jiro Quedó Shock mental Porque literalmente Dice Hola Mierda Le besa Y todo Mierda Esa Fuck En fin Ha sido triunfando Amigo No te puedes quejar Le has robado La más guapa Su primer beso Y a la vez Ha sido tu primer beso No te puedes quejar Buen premio Te has ganado Amigo Y nada La verdad Así acabó el capítulo Y Entra la parejita Y parejita Parejita Que sois Los dos Que parejita Aunque no lo amistáis Pero bueno Nah Que momento Más bonito Hubo Es que fue increíble Es que Que le fucken a Shioni Que le fucken a Shioni Por favor Fulakari Ya está No hay más Es que es hermosísima Es hermosísima Mi querida Gal Cuando se enfada Cuando está hermosa Cuando se pone su nere Cuando está triste Cuando está triste Cuando se enríe Está hermosísima En todos sus estados Es la Es la Es la waifu perfecta De esta temporada No me matéis Una de las mejores A ver Episodio número 5 Más que sangre Menos que un beso Sachi Inatsumi ¿Cómo se llama? La otra Porque he visto A las tijeras Que quiere Bueno Que quiere tijeras Con Shioni ¿Cómo se llama? ¿Sachi se llama? No creo No sé Ya pasa Seguro Ya Vale Bueno Sachi y Inatsumi Se burlan de Hoshi Bueno Las dos amigas Las dos gals Se burlan de Akari Y dicen Últimamente He estado siguiendo mucho a Jiro La estrella lo niega Bueno Akari lo niega Desperadamente Pero por otro lado Shioni consulta Con su sobrina Sobre Jiro Y le Y se le aconseja Que adopte un enfoque Drástico Diciendo Bésalo de repente No va a funcionar Después de escuela Jiro y Shiori Están solos En el turno de día Tan pronto Como se interrumpen Como se hacían Las palabras de Mei Aparecen en la mente Shiori No me digas Que te vas a besar No Bueno A ver Cuando estuvo enfermo Lo intentó Pero Se recagó Bastante Shiori Cagona Esta no tiene cague Esta es diosa Por eso Por eso vas a perder Porque no pudiste Besarle Cuando estaba enfermo ¿Ves? Por eso vas a perder ¿Te imaginas? Ay Mis mecías Se han cumplido varias veces Por hacer gilipollas No en broma Bueno Vamos aquí a Shiori Preciosísima A ver Que no me quejo Que a mí me gusta también Shiori Pero es que prefiero Pero es que prefiero Más a Akari No te voy a mentir Le vemos a las gals Con Akari Como hemos leído Molestándolas Molestándolas a Akari Que es que es tierna Akari Encima decía Yo quiero casarme Con Akari Y yo dije Yo también Mírala Que sonrojadita está Que hermochichuma está Te comía esa boquita Aquí está enfadada Mi gal Es que Uff Cuando se enfadan Las gals Qué rico Papá Jiro ¿Tos serio? Y aquí vamos a Mei Para hacer tijeras Con Shiori ¿Te imaginas? Que si acaba Akari Con Jiro Se va a Esta Hacer tijeras Con Con Shiori A ver No estaría mal Sale ganando O sea Salíamos ganando todos O sea Los fanáticos Al menos No me quejaría En fin Disfruta el avance Ahora lo comentamos Y lo todo Bueno Y lo torcemos No Vais a verlo Es divertidísimo Vais a verlo Y tiene que ver Cuando se queda en la situación El camo Rayado Diciendo ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién es la mejor situación Para librarme de aquí? De este conflicto Entre comillas Parejas Y todo que había Disfrutadlo El camo ¡No, no! ¡Casi es cierto, menos que la hemos reaccionado! Bueno, casi es cierto. Todo cerca. Bueno, el avance. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué cojones estás... Me estamos viendo... Me estás diciendo... Bueno, pues el avance, por supuesto, tiene que decir esto. Y después el episodio, pues no, qué mal. Que también digo, me gustaría ver con quién cojones está a cabo este men. Con quién cojones está de pareja. Me gustaría saberlo. Mi fase de batalla... Uy, no lo he puesto. Mi fase de batalla aún no ha terminado. Increíble. Estos dan sus cartas. El chiste y todo. Mejor en directo. El chiste negro. Bueno, el chiste... El chiste racista. Yo dije, no, no. Chistes negros. Humor negro y ya está afuera. Amistad, intervención, huida. Uy, a lo mejor yo creo. Es mi turno. ¿Intervención? Muy Yu-Gi-Oh, por cierto. No se peleen por mí. Menos mal que lo que ustedes son. Cabrón mamonazo de mierda. Pero me hace mucha gracia el cabrón. El cabrón es un hijo de puta, un pendejo. Pero es que hace gracia el cabrón. Bueno, el siguiente episodio, más que una hemorragia nasal, menos que un beso. ¿Otro beso? ¡Hostia! Pero, ¿de quién? Bueno, hemos visto que Shiori va a tener los ovarios de hacerlo. Ya me jodería, ya me jodería que le besa Shiori a Jiro. Se besan y justo Akari, por situaciones de la vida o por algo, va a buscar a Jiro y lo ve que están besando y me rompen el corazoncito a mi querida Akari. Y ahí ya sí, le pegamos al Jiro. Le pegamos, le pegamos. ¿Es culpa de Shiori? Es culpa de Shiori. Pero le pegamos a Jiro por ser débil. Y no aguantar el premio gordo que era Akari. Yo hoy lo dejo. Así que nada. Va a dar redundancia. Lo vamos dejando por aquí. A ver qué nos va a traer el domingo el capítulo. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.